Aunque fueron años que pasé sin ti, sin ti Aunque me doliera el preguntar por ti Perturbado solo en mi locura Fui descifrando los caminos de mi vida Y sin darme cuenta mi alma estaba buscando ¿Y cómo dice? Junto a ti ¿Cómo dice? Si me das la vida, me tendrás por siempre Bajo las estrellas, mi bella durmente Si me das la vida, me tendrás por siempre Ay princesa, en mis sueños te llevo en mi mente En mi mente No puedo explicar lo que en verdad sentí Cuando me llamaste y escuché decir ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi vida? Pregunta si amor Te llevo en mi mente Si me das la vida, me tendrás por siempre Bajo las estrellas, mi bella Desde a mi lado buscando, anhelando Vivir para siempre Vivir para siempre ¿Sí? Entonces tú me das la vida, me tendrás por siempre ¿Qué? Me tendrás por siempre ¿Qué? Déjame tenerte Si me das la vida Me tendrás por siempre Ahora que las tengo De mi no se aleje Si me das la vida Me tendrás por siempre Si me dan la vida Me tendrás por siempre Muchísimas gracias Muchas gracias, de verdad Gracias A ver, un beso para todos El club de fans que se encuentran acá, gracias por estar siempre Muchas gracias a todos por estar Compartiendo con nosotros y con Nelson Nos sentimos super complacidos de compartir esta noche Contigo y con tu programa, con Madivi Y con toda la gente del equipo Ajá Al equipo de rumbear, por supuesto Complacidísimo Vamos a ver quién quiere anhelar En esta noche tan bella No hay lluvia Vamos a anhelar todos, si les parece ¿Les parece? Lourdes, feliz cumpleaños ¿Dónde está Lourdes? Por ahí estaba Lourdes Yanina, gracias por estar acá Hermana, gracias a todas ustedes por estar presentes siempre Esto es para todos ustedes, dice así Canten con nosotros, como dice Canten con nosotros, como dice Estrechando 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 su cuerpo Con el mío temblando Vengase muy pronto Porque sufro un desamor Venga que a la brisa le aconseja Que me abra la puerta Que amonte en sus huellas Estrechando Como es A ver con las manitos E, 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 E ¡Uy qué lindo! E, 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 E ¡Uy no! ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice? Véngase pronto que estoy necesitando Con la manito arriba a ver todo el mundo, ¿cómo dice? El líquido que jure mis penas con solos unirán Los de atrás no los veo La aroma de lluvia que roce mi alma Que existe a la cama Véngase pronto que estoy necesitando